Bueno, pues optimiza, conecta y triunfa. Nosotros somos Coco, somos una startup de Elche, en Alicante. Y bueno, para crear la startup nos hicimos una serie de preguntas como por ejemplo, cómo optimizar el tiempo, que al final es importante para todos. Si nos interesa tener una mayor rotación en las mesas o cuánto suelen gastar en publicidad, ya que Coco abarca un abanico de posibilidades enormes. Nuestros dispositivos son unos dispositivos que funcionan con la tecnología NFC, que es la que utilizamos como cuando vamos a pagar. Es decir, tenemos un software y unos dispositivos. En este caso podéis ver algunas imágenes de nuestros dispositivos, que pueden ser personalizables, como veremos en posibles, en siguientes diapositivas. Y lo que hacemos es, trabajamos mediante unas suscripciones, nuestros clientes tienen unos planes donde pueden elegir entre plan business y plan normal, básico, plan joven, o incluso tenemos un plan enfocado a mascotas. Creo que todos sabéis lo que es una chapa convencional de mascota donde pones un número de teléfono. Pues con este plan de mascotas puedes poner la foto de tu mascota, la clínica veterinaria, el teléfono de emergencia, y una persona simplemente acercando el teléfono a esa chapa, automáticamente le sale toda la información. Pues en el restaurante haríamos algo muy parecido, pero enfocado a un plan business. Es decir, podemos incluir gran cantidad de cosas, que ahora veremos, gracias a nuestro software. Como os comentaba, nuestro software se accede a través de nuestra página web y todos nuestros clientes tienen un usuario y contraseña. Con el usuario y contraseña acceden y pueden introducir tantos planes como necesiten, como podemos ver a continuación, y dentro de cada plan pueden introducir desde carta, wifi, redes sociales, Instagram, por supuesto, y podemos dar credenciales para que cada uno de nuestros planes sea controlado por la persona que gestiona un restaurante. Os voy a poner un ejemplo. Somos una cadena, tenemos cinco restaurantes, Yo voy a tener un perfil superadministrador y puedo dar, tendré aquí cinco planes y puedo dar credenciales a los diferentes restaurantes. Cojo el restaurante de la calle tal que lo gestiona Antonio y le doy las credenciales para que pueda acceder a ese plan y poder cambiar todo al instante. Los cambios son instantáneos. Puedo personalizar con mi logo, puedo personalizar con el color y no necesitamos ningún tipo de app. Simplemente acceder desde el software como cliente de Coco y la persona final que va a un restaurante simplemente acerca el teléfono al Coco y automáticamente le transfiere esa información. Como podéis ver, el panel de control está hecho hablando claro para tontos, para que cualquiera pueda controlarlo, porque lo que intentamos evitar es que aparezca un programador que es un coste más para la empresa, así cualquiera desde administración puede controlar cualquier cosa del restaurante. Vamos a incorporar también un plan, bueno, vamos, no, está incorporado también un plan que es el plan reseller. Es decir, soy una marca y yo quiero meter publicidad en los cocos. Pues puedo meter publicidad en formato vídeo, formato imagen, que es esto que veis aquí. Estos son cuatro anuncios publicitarios y yo los puedo ir introduciendo en los cocos, que es un espacio publicitario que he alquilado. Es decir, un restaurante tiene cocos y llega una marca y dice, oye, yo quiero meter publicidad en estos cocos porque me aseguro el número de visualizaciones. ¿Por qué? Porque lo que va a ver el usuario final en la carta y antes de ver la carta, tú te vas a tragar el anuncio. ¿Cuánto dinero se gastan las marcas a nivel publicitario? En pantallas, en placas publicitarias, en televisión, muchísimo dinero. Y en cambio son estadísticas que no tienen número de visualizaciones reales. Pues con nosotros sí, con nosotros las pueden tener. Y para eso, cualquier cliente de coco tiene estadísticas de cocos escaneados, estadísticas de dónde se mete la gente dentro de tu panel. Es decir, voy a lanzar una oferta y le digo, oye, soy la gerente y le digo a mi encargado, pon esta oferta porque tenemos, vamos, muchísima carne y hay que sacarla. Pongo la oferta y yo voy a ver cuánta gente ha visto mi oferta y voy a saber cuánta gente ha canjeado mi oferta. O sea, puedo tener datos reales. Aparte, hemos hecho una integración con Google Analytics y el pixel de Facebook para poder integrarlo y que todos nuestros clientes tengan la información real de cualquier persona que acerque su teléfono a un coco. Esa información recae sobre el propio Google Analytics del cliente, sin necesidad de tenerla aquí. Y todas estas estadísticas son exportables en CSV y PDF. Por otro lado, la marca que hace publicidad también tiene opción a ver estas estadísticas y opción a ver la información que le proporciona Google Analytics y el pixel de Facebook de los usuarios. Es decir, centralizamos data y lo lanzamos todo para tener un control completo. Esto sería como verían, como se verían los perfiles de los clientes. Por ejemplo, un restaurante puede poner una foto de perfil, una foto de portada. Si pincho aquí o aquí, me guardo directamente todo el perfil del cliente. Puedo tener Instagram, web, opiniones, menú. Y si pincho, interactúo totalmente con lo que mi cliente hace. Entonces, pueden hacer cambios instantáneos. Puedo personalizar el perfil y solo necesito una suscripción. Un pago de 19,90. Ya está. Nada más. Los cocos se compran aparte y va a precio-volumen. Y ellos pueden interactuar como quieran. Muchas de las ventajas que el personal ve es que puede meter diferentes menús, menús veganos, menú en inglés, en diferentes idiomas. Cosas que el código QR, cuando es estático, tienes que tener diferentes códigos QR para poder hacer eso. En este caso, no. Y, aparte, diferentes códigos QR con lo que ello conlleva, que son impresiones, cambios de pegatina, etcétera, etcétera. A partir de, concretamente, a partir de la semana que viene, incluimos que el cliente también pueda hacer el pedido al instante. O sea, no solo le vamos a dar una gran información como feedback, que nos pueda poner opiniones, que poder cambiar todo al instante, sino que tú acerques tu móvil al coco, puedas pedir absolutamente todo y puedas también pagar. Va a ser muy sencillo. Es totalmente personalizable para el cliente de coco y es una experiencia para optimizar recursos. O sea, al final, lo que queremos es que en una misma plataforma el cliente tenga todo lo que necesita, tanto a nivel de remarketing con la información que contiene de la data, a nivel de pedido, que es la experiencia final del usuario, y que pueda cambiar todo sin necesidad de entender absolutamente nada de programación. Para nosotros es bastante importante. Como podéis ver, es muy sencillo. Se seguiría los pasos, se pide y eso automáticamente llega al ordenador de nuestro cliente. Si también hacemos integraciones, integraciones con cualquier dispositivo que nuestro cliente tenga, porque a veces es muy normal que se necesitan hacer integraciones, pues se puede hacer sin ningún problema. Uy, perdón. ¿Qué ha pasado? Ha habido un lío en la diapositiva. Bueno, así es como son nuestros cocos. Estos son nuevos diseños, son totalmente personalizables. Y aquí vemos un cliente real que es una empresa takeaway de sushi. Y este coco en concreto es un coco imán. Es decir, los clientes les dan, el cliente de coco le da al cliente final un imán de nevera. Esto que veis es un imán. La gente se lo pone en la nevera. Y cuando yo voy a pedir, en vez de irme a Globo o irme a cualquier otra plataforma, he nombrado Globo porque todos lo conocemos, directamente acerco mi móvil al coco y puedo pedir y pagar. Y ya me traen la comida saltándome plataformas que muchos sé y lo sabemos porque estamos testeando mucho el mercado, nos han dicho que les gustaría saltarse. También está la posibilidad de poder introducir el link para que puedan pedir a través de coco cualquier otro dispositivo. No hay ningún problema. Pero los cocos son totalmente personalizables. Los cocos son impermeables, resistentes a climas extremos, durabilidad de 7 a 10 años y están totalmente preparados para estar en ambientes de exterior o interior. O sea, no hay ningún problema con los cocos a diferencia de los códigos QR que sabéis que muchos son en PVC. Si tienes que cambiarlo, tienes que cambiar el código QR, pegatinas, muchos están incluso por tema de suciedad, tema COVID, se ha llevado mucho todo ese tema y es importante. Y bueno, en resumidas cuentas, nosotros somos una startup que venimos a sustituir al código QR por diferentes motivos. Motivo 1, seguridad. Nuestro dispositivo tiene unos IDs con unos cifrados de contraseñas para que no puedan ser hackeados. Como todos sabéis y supongo que habéis visto en las noticias porque esto ha sido noticia, un código QR, yo ahora mismo voy a un sitio, pongo mi código QR encima y puedo estar robando datos de toda la persona que escanea el código QR. Está claro que se está preparando para que no sea así, pero al final es una vulnerabilidad que hay y es real. Por otro lado, todos sabéis que existen códigos QR dinámicos y estáticos. Los que son dinámicos, pues sí que se pueden hacer cambios en la misma plataforma, pero normalmente ese tipo de plataformas tienen costes más caros cuando pides a partir de ciertas unidades de códigos QR y no dejan de ser unas pegatinas que tienes que sacar cada X tiempo. Y los estáticos directamente no te limitan, no te dejan hacer más cambios. Es lo que hay y los sacas y punto. Con nosotros lo que queremos es poder que un cliente pueda hacer cualquier tipo de cambio sin necesidad de tener ningún programador ni absolutamente nada. Solo necesita un móvil, entrar a su perfil y hacer el cambio. Y por eso nosotros, nuestra intención es tener una alternativa a lo que todos conocemos y por otro lado, usabilidad del cliente. No me hace falta abrir la cámara para poder obtener la información, directamente hacer con móvil, con NFC. Hoy en día, el 95% de los teléfonos tienen NFC. No digo el 100% porque no me quiero pillar las manos, pero vamos, os podría sacar el listado y son muchos. Y nos vemos una funcionalidad muy importante. Y por otro lado, centralizar tanto publicidad de cualquier marca que se quiera publicitar en un coco, como todas las funcionalidades, no solo pedir y pagar, que lo hemos añadido porque al final nos lo han demandado, sino poder añadir redes sociales, wifi, opiniones, encuestas de satisfacción, cualquier cosa que el cliente quiera. Así que muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado. ¡Gracias!